Paz más a mi lado, corazón, el alma solo de tu serdad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para ser de su ser más Siempre fuiste la razón de no existir Abogar para mí, porque Dios me dijo Y en dos veces yo he encontrado Que el amor que me avisaba Que el amor que le ha recibido El resto de Dios me abrió un amor Como Dios me hizo quererte Todo el mundo, todo el mundo, perdemos la vida Aplaudimos mis puestos Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor, sin tu amor Ya me vié La puerta se cerró tras de ti Nunca más volví Cuando se dejaste abandonar a la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró tras de ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se encuentra el amor Y así detrás de ti Que el amor que me hizo quererte Que el amor que me hizo quererte Que el amor que me hizo quererte La puerta se cerró tras de ti Ah, qué huele tan oscura Y así detrás de ti Normalmente Esteban no se cerró Y así detrás de ti Que el amor que te hizo quererte Mi amor que te dio Y así detrás de ti Y así detrás de ti Y así detrás de ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!